Bueno, ya se están sacando las escuadras de aquí, para montar los pilares. Ya están todas las escuadras acá. Ya estaban los negativos aquí de los pilares, ya se ha sacado deje. Vamos a montar las plantillas para montar pilares. Estos van pilares vistos, redondos. Este es el ingeniero, ingeniero técnico. Está montando aquí las plantillas estas, como estantillones para colocar el pilar visto. ¿Cuál es tu colega? ¿A cuál colega? A Lía. Ah, sí, que dice Lía. ¿Ha visto los gordos que se ha puesto? Sí, que vio tu vídeo. ¿Cuál? El que puse es de la cerveza. Otro día vi un vídeo que puso el Braulio. Ibai está, con el colega. Yo no conozco un montón de hace un corte de tiempo, otro, otro. Su padre Giro conocía más que a él. A su padre. No conozco. Era también flamenquillo. Cantaba bien, con granaina. Me gustaban las granaina. A ellos siempre me han gustado mucho para mí. Cada año van saliendo nuevas remesas. Ahora si te pones, subes por allá arriba a ver los chiquillos cantando también. Si este y estos, o dos os quedan aquí, Joaquín. Son mejores, porque así me pilla mejor, ¿sabes? Para la hora de marcarlos. Las de 50 se quedan cortitas. Esto lo voy a pañar con este. Para aguantar lo que es el pilao, no se va a abrir. Al palomo también lo conoces, ¿no? ¿Al Seba? Claro. ¿A cuál se va? Aquí va con el pianillo. Ah, sí. Y con ellos también. Y conozco al... Buah, conozco a casi todos. Yo te digo, a él lo tienes que conocer siempre y uno juntos. Vamos a cantar esto también. Al Álvaro. Y al Álvaro también. El Álvaro. Al Álvaro también. El Álvaro. También toca la guitarra con él. Aquí está Mariano, que está enderezando un poco los hierros para montar los pilares. Ahí, muy bien. Ahí, muy bien. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Eh? Me gusta, eh? Me gusta. Me gusta. Es una buena o te gusta. Mira. Ahí lo pone. Está muy cansadito, Graudio. Y montando plantas. Bueno, pero esto es más llevadero. Ahí, así, echando los míos así. Eso y así. Y con los pantalones largos encima. Que te cae el hormigoncillo ese. Ahora, al Mustard no le salieron empollas en los zapatos. En ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. Dios, tío. Todavía se caiga el cabrón, ¿eh? Guau. Por eso se enritan uno muchas veces. Que no tienen uno ni ganas de hablar de abajo. Porque ver cerca, ni se cansa aún de reventarse uno. ¿Sabes? Eh, va a poner el pantalón esta y va pañando. Se pone en tres alturas. Con lo de abajo. Ahí, los tíos fuertes, ahí. Tío fuertes, estoy jodido tío de brazos. No puedo hacer ni nada. Con el brazo. No puedo, no puedo, no puedo. Se muertó. Solo. ¿No? Bueno, ya estamos montando pilares. Bueno, ya estamos montando pilares. Sí. ¿Vas a tomar pilares? el desencofrante aquí, aquí, aquí como lo llevas tío, como va aquí se va poniendo el detalle de los separadores aquí va el pilar redondo son aquellos, los moldes que van vistos estos pilares son redondos quechanos quechanos aquí va a salir Ok, aquí se va poniendo, ya lo pongo con la guisadra, ahora después, hacerle el majeo, ahí. Ok, aquí se va poniendo, ya lo pongo. 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 Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Debajo le ponemos un tope de madera para que no se mueva la chapa, no se abra. Ok. 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 Aquí bajando y recogiendo para atrás. Ahí, bajando. Baja. 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 Buena. Ya. la matizete Está un poco desplomado para allá, pero poco. Está desplomado para allá. Está desplomado de arriba para allá. Pero bueno, ahora cuando le pongas el puntada te lo llevas, ¿no? Sí, eso... La salta un agujero a plomo de pilares. ¡Vale, vale, vale! Ahí está, Juan. ¡Vale, puede quedarse ahí! Está perfecto, Juanjo. ¿Qué? Diargo, diargo. Eso está casi, casi loco. ¿Va a tirarle un pelín para mí a este? ¿Un pelín? Cuánto pelo de chocho. El pelo de un coño. ¿Tú sabes eso de que tira más el pelo de un coño que la lia en un barco? ¿Cómo? Tira más el pelo de un coño que la lia en un barco. ¿Y eso cómo es? ¿Quieto, Joaquín? ¡Quítale un golfecillo! De nada. Un pelo de chocho, de nada. Sí. Este es el gitano. Mejor del mundo mundial. Es de unos pantaloncillos mortos aquí para trabajar o algo. Aunque ponga ahí. Los chicos de Braulio. Este chavo rojo. Esto es para mi amigo Elías. ¿Qué cabrón que eres? Me ha dicho este chavo rojo que se va a pegar una pantallita por el día la próxima vez que nos veamos. Si. 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 Cuando hagamos la fiesta la voy a ir más para que se venga con la guitarra. Vente para acá con la guitarra. Espacio. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplomado! ¡Suscríbete al canal! 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 más buenos del mundo que un día. Pero el que está poniendo el puntada, no es del gorro de paja. ¿A qué no? Dale todo. No te voy a poner hablando luego después, porque si no, bajo de los vídeos, desgraciado. Ahora voy a decirle, ahí está el jefe echando a mi gong. Hostia, a ver. No mate. Hostia, eso está muy torcido. Eso. Ahí está. Allá. 15 centímetros para allá. 15 centímetros para allá. Un poquito más, Pedro. Un poquito más. Allá, mamá. Allá, mamá. Tiene aquí, mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 para dejar el peldaño de hormigón terminado de hormigón, menos cuatro. Entonces, dejando menos cuatro, la viga maestra, que es esta, aquí la he puesto más detallado, la viga maestra, la parte de arriba de la viga maestra, arriba al escalón, de aquí hasta aquí, le damos 25 o 30 centímetros, yo le daría 30, ¿estamos? Y luego nos queda la plantilla, que son dos centímetros y medio, que nos quedarían 28 y algo. Las tabicas son de 17, tenemos aquí otros 15 centímetros casi, un poco menos, pero para echar hormigón y meter el hierro. Hay que contar algunos separadores de dos centímetros. ¿Veis que lo he puesto aquí? Separadores y luego el mallazo. ¿Veis? Y luego, para poner la tabica de madera, de la que vamos clavando, a las maderas que supuestamente vamos a poner aquí, en los lados, las plantillas que vamos a poner en los lados, a no ser que haya pared. Si hay pared no pasa nada, pero si no hay pared, hay que poner plantilla, si hay pared, hay que clavarla en la pared. ¿Veis aquí el detalle? Y va justamente aquí, ¿veis? Dejando los 4 centímetros, ¿veis? Aquí iría, en esta parte, en la parte de adentro, ¿vale? Hasta arriba, claro. Sería el detalle este. ¿Veis? En el vídeo se ve mejor un poquito más el detalle ese, según se va haciendo. ¿Vale? Y bueno, y este es el replanteo de la escalera. Bueno, para replantear la escalera, ¿eh? Aquí veis, que hemos marcado la pared. Primero, hemos medido desde arriba el terminado, que son 10 centímetros, ¿eh? Hasta abajo. Ya se ha terminado, aunque esté el plástico puesto y la arena echada, ¿eh? Pero hemos medido, hemos dividido la diferencia desde 10 centímetros por encima de los forjados, ¿eh? Y bueno, y lo que nos de, de la altura, es los peldaños que tenemos que hacer. Bien. Entonces, aquí tenemos, ¿veis? Ya marcados los peldaños. Aquí tenemos una meseta. Hemos puesto unas plantillas para marcar. Y como veis, aquí está marcado en la plantilla, hasta abajo. Ahora, aquí, esto de aquí, esta parte de arriba será, el terminado será más o menos a 10 centímetros aquí. ¿Veis? ¿Veis? Pero está marcado. Entonces, esto, aquí echaremos hormigón. Esta parte será hormigón. El rojo, ¿veis? El rojo, esto se parte. Aquí habrá una meseta. ¿Veis? Aquí habrá una meseta. Y a partir de aquí, pues, vendrán los peldaños. ¿Veis? Hasta arriba. Generalmente, si hay tres metros, hay unos 18 escalones. Tres metros me refiero de forjado. De canto de forjado, arriba, abajo. Entonces, suele haber unos 18 escalones. Como veis, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Eh? Desde la meseta. Desde aquí, desde la meseta. Tenemos nueve escalones. Hasta arriba. Hasta el terminado arriba. ¿Eh? Y nueve. Hasta abajo. Que está marcado aquí, como veis. ¿Eh? En la plantilla, ¿veis? ¿Eh? Está abajo al terminado. ¿Eh? Generalmente, si hay tres metros, hay 18 escalones. ¿Eh? 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 ¿No? ¡Adiós! Ahí va a dar ya los tres, ya. Sí, bueno, eso es tuyo, te acabamos. Ya, 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 te vi. Eso es lo que hablemos ayer. Sí, sí. Perfecto. Bueno, y aquí podéis ver el detalle de la escalera. Bueno, y esto se ha hecho aprovechando los retales, como podéis ver. Bien, aquí se ha puesto una plantilla entera, pero aquí me he puesto unos retales. Eso tampoco pasa nada. ¿Estamos? Ya queda doblar el hierro. Mente las varillas y posteriormente, pues, ir echando hormigón e ir peldañando con el replanteo que tenemos aquí. Ya está la caja hecha. Ahí arriba están los negativos, tanto arriba como abajo, que luego se engarzarán al emparrillado que vamos a hacer aquí en la escalera. ¿Estamos? Bueno, ya está hormigón a la escalera. Como que se ha hecho rellenado. Ahí están los tubos para después los lejos. ¿Todo estamos? ¿Vale? ¿Vale? Gracias.